Ese ascensor me apachurro las nalgas mas planas que... ¡Aaaaaaah! Amigo... ¡Aaah! ¡No tienen frenos! ¡Aaaaaaah! ¿Qué tal, mornazos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Homenazo Y el día de hoy vamos a estar jugando Regrete, Veytor Déjenme explicarles bien rápido como funciona este juego Básicamente, ahí tenemos un ascensor en el cual nos vamos a estar metiendo Y cada nivel del juego es diferente Nos puede tocar desde un Obi, hasta lo que sería una persecución E incluso un juego de farmeo Y siendo completamente honesto, este juego es mucho mejor cuando lo juegas con amigos Pero son las 4 de la mañana y todos están dormidos Aún así, quiero que lo vean ustedes mismos Y les voy a ser honesto Este es uno de mis juegos favoritos en Roblox Este juego yo lo juego casi todos los días Así como pueden ver, tengo bastantes pisos completados E incluso tengo bastantes monedas Y objetos coleccionables que solo puedes desbloquear con las monedas Ahorita se va a abrir lo que sería la puerta del ascensor ¡No! ¡No miren! ¡No miren! ¡Es una tureza! ¡Ok! 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 Básicamente sí Si eres de esas personas que le gusta acercarse a las puertas Todo curioso Es posible que esa turreta te pegue Yo se lo digo, yo se lo digo, bro Si eres masoquista, pues dale pa'lante Dale pa'lante Así como pueden ver, completamos un piso Y hay un total de como 75 pisos Si no estoy mal Y cada vez le agregan más pisos al juego Hay incluso un piso de Five Nights at Freddy's Donde literalmente tienes que cerrar y abrir las puertas Y evitar a lo que serían los animatrónicos El juego es bien random Pero es bastante entretenido Estamos en el segundo piso ¿Y aquí qué hay? La máquina de Gumball Ok, ok Les voy a explicar cómo funciona esta Tenemos que subir hasta la cima de la torre Pero van a venir unas bolas que van a bajar Y pues básicamente nos van a intentar empujar ¡Ah! ¡La madre! Miren ese nalgón Digo, digo Yo soy ese, bro ¿Cómo, cómo? Ahí viene una ¡Uy, amigo! Yo descubrí un truquito, eh Y es que si te quedas pegado a la pared Como que no te pasa nada Truquito Ok, no, no Si me pasó algo ¡Ey! ¡Ey! Ok, no Me estoy confiando mucho, papu Me estoy confiando mucho ¡Uy! Con permisito ¡Con permisito! Si no estoy mal Estamos a punto de llegar a la torre ¡Ey, ey! Con cuidado, mis pelotinas Mírenme, papu Estoy guapísimo Ay, Dios mío, qué suculento Creo que hay que meternos adentro de lo que sería este tazón Creo que sí, eh No estoy seguro ¡Ey, ey! ¡Déjeme pasar! Tengo muchas bolas en la cara Lo suponía Bro, ya no quiero jugar esto ¡No, no! Tío, no ¿Qué? ¿Cómo es esto? Ya estoy perdido Oh, lo completamos, parece Ey, ¿y ese dónde salió? Yo era seguidor de la casa A través de que vas completando lo que serían pisos Van a ir apareciendo acompañantes Uno como este, así que se mira bien fuerte Furro ¡Ay, qué bonito mi furrito! Pero hay otros que son muy diferentes Tenemos un animatrónico Un tipo hecho de madera Les digo, este juego es largo y tiene bastante contenido A ver ¡A la madre! ¿Y ahí qué es, bro? ¡Ey, ey! ¡No, mi Pac-Man! ¡No me abandones! ¡Bienvenida! Bueno Yo, bienvenido, ¿no? Pero, eh, gracias Gracias, gracias Ok Oh, creo que sé cuál es este Creo que me tengo que parar en lo que sería el color y el número que me dice Párate en el blanco ocho ¡Blanco ocho! ¡Blanco ocho! Ok Este juego también hay veces que es bien injusto ¿Qué es lo que pasa? Que si no estoy mal Yo nunca lo he jugado solo Siempre lo juego con amigos Pero si no estoy incorrecto Cada vez que mueres Pierdes todo tu progreso ¡Amigo! ¡El piso! ¡Uy, hermano! Casi me caigo Párate en él ¿En cuál me paro, papu? Morado 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 ¡No, morado seis! ¡No, morado seis! No, mi teoría era falsa, eh Si mueres hay veces que te vas a quedar aquí adentro Pues si le tienes tres vidas No sé Ha de haber un número de vidas Porque no creo que te las anden regalando así de chile Siempre te cobran Robux por vida, bro Es vida o culo Digo que A ver Creo que aquí tengo que abrir lo que serían puertas Sí, sí, sí Y tengo que buscar lo que sería la salida Hay muchas veces que no es necesario que completes el minijuego Solamente con jugarlo ya pasas Pero lo bueno es que te lo completes Porque si te lo completas te dan monedas extra Monedas que puedes usar para comprar cositas como esta pelotita La pelotita literalmente alumbra en lugares oscuros Hay un montón de herramientas que sí son útiles Y hay un montón que, bueno, no lo son, eh Amigos, estoy bien perdido ¿Qué estoy haciendo aquí? Hay unos en los que siempre me pierdo Como este de aquí Había un roto en lo que decía salida ¿Y dónde me salgo, bro? ¿Dónde la saco? Miren, la pelotita aquí me alumbra, eh Porque no se mira nada, papu Ay, qué susto Ay, Dios No me hagas eso, bro Así no me gusta, eh Así no me gusta Llegamos al piso número 4, papu Que lo que ponte en 4, mi bolita ¡Crossy Road! Para los que no saben cuál es el crossy road Es un giguito de un pajarito Que era un pollo Que tenías que básicamente cruzar la calle Así que te peguen los carros, bro Permiso Permiso Amigo ¡Algo tiene frenos! Con permiso No, amigo Ey, ese tipo me estaba gritando, eh A la madre, tremenda grúa Ey, ¿esa es la roca? Ok, voy a pasar Mira, mira a ambos lados Mira a ambos lados Mira a ambos lados Perfecto ¿Eso qué es? Ok, síguele, síguele Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo Creo que si llego a lo que sería la mitad Se guarda la partida Pero a la mitad No es como que vas a llegar al centro, eh Cruza, cruza No viene carro, no viene rumrum No viene rumrum Cruza, cruza Llegué a la mitad Llegué a la mitad, papu Vamos, causa Ok, voy a cruzar No veo carro, no veo carro Ey, ey, no me pite No me pite Hola, hola Ey, ¿y eso qué es? ¿Un armadillo? Amigo, ese no está en extinción Ya veo por qué está en extinción, papu Literalmente anda cruzando calles Pásele, 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 pásele Voy a cruzar yo No, 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 no Ah, creíste Estoy a punto de llegar Estoy a punto de llegar Creo que es la primera vez que yo me paso este Normalmente siempre se lo pasan mis amigos Me acabo de dar cuenta que aquí hay como un banner de una casa, ¿no? Pero si miras por atrás hay una casa de verdad A ver, ¿qué hay aquí adentro? Oh, ok, aquí está el elevador ¿Qué tal, bro? ¿No te sientes solo? ¿No quieres procrear? Digo, ¿qué? Wow, 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 wow Yo no soy furro, ¿eh? Pero si te animas Sexto piso Abran paso, abran paso Aquí, si no estoy mal Tengo que encontrar una carita feliz Aquí está, aquí está Y eso ya ¡Ay, qué susto me metió! Acabo de ver a alguien justamente que se mira como tú, bro ¿A poco me estabas engañando? Ah, no, no, pues sí le era a tu hermano, bro No, 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 mala mía El incesto no es bueno Bro, ¿tú crees que eso es una araña o un sol? Déjenme saber en los comentarios qué es lo que creen que es, bro Yo creo que es un sol, no les voy a mentir Ninguna araña tiene tres piernas Yo tengo tres piernas, bro ¡A la madre! ¿Y ese de dónde? Busca 0 de 5 ¿Qué es esa línea negra? Ok, por ahí no voy Ok Puntos, puntos ¿Qué es eso? Miren que hay una cosa negra Creo que me están siguiendo, papu Creo que me están siguiendo ¿Saben dónde vivo? Ah, una página Listo Perfecto ¿Será que las páginas que estamos buscando son básicamente la despensa familiar? ¿Qué es eso? Esta pelota es más útil de lo que creen Si no, no mirarían nada, creo yo Ah, aquí hay otra Amigo, pero ¿dónde la ponen, eh? What the fuck Quiero ver qué es lo que pasa por aquí, eh Se escuchan pasos ¡Ay, la madre! Pero solo llega al final de la línea Ah, ya entiendo yo Básicamente no te quedes atascado en lo que sería una esquina ovalita de madre Mírenlo cómo viene, bro Se nota que no te quieren en casa, bro ¿Dónde diablos están escondiendo esas páginas, bro? Que solo he encontrado dos Bueno, pues sí le terminó lo que sería el minijuego porque me vieron cara de pendejo, bro Es que no la completé Bro, tú me recuerdas al tipo ese de doors que pide limosnas, eh Y tú deja de bailar que me citas, papu ¡Detente, por favor! ¡Ya no puedo más! Eh, 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 eh No asomen, no asomen, no asomen ¿Qué? ¿Por qué se lo llevó? Rescatémoslo, papu, vamos Rescatemos al compa perdido Un parkour aquí bien insano Yeah ¡Guasa! A la madre, cuidado ahí Cuidado, salta, salta, salta Este está fácil, este está fácil Con todos mis años de puro PVP y parkour en Minecraft Todo ha llegado a un momento específico Pa' que te salvara mi bolita fiu-fiu Mira cómo está rebugueado, bro ¡Vamos! ¡A la madre! Lo mandaron a volar Oye, bro, estás apuntando pa'l lado incorrecto ¿Qué tanto miedo tienes, bro? Que no muerdes, solo ladra, bro A ver, ladra ¡Arrrr! Mírame la bola, bro Mira cómo me enciende Digo, digo, mira cómo bría Ok Dificultad actual 1 No, ah, bueno, solo tengo que evitar lo que serían los jarrones, ¿no? ¿O cómo le llaman en su país? Comenten cómo le llaman a eso Pa' mí son jarritos ¿En qué país es donde las sodas se llaman jarritos? Es que hay como una soda que viene como en botella y se llama jarrito Y si no estoy mal, hacen de tamarindo de naranja Pero no sé, no sé de qué país es Esto está demasiado fácil, papu Y eso que estamos en el nivel 4 Ah, se quedó atascada la pobrecita, ¿eh? Nah, es la oveja perdida Nivel 5, nah Pero está facilito, bro Así como tu mamá ¿Qué? Aquí ya se está poniendo un poquito más Ok, ok, ya veo Ya veo Estamos acudiendo a la violencia, ¿eh? No, ok Déjenme pasar, por favor Tengo una familia que alimentar Si no llego temprano se van a morir de hambre ¡No me toques! Ok, amigos No, no, no No te voy a mentir si se están multiplicando un montón, ¿eh? A la madre ¿Quién está pariendo tanta taza? Dificultad 8 Quiero ver si llegamos a la 10 Porque me están dando bastantes monedas cada vez que completo esto ¡No! No me toquen, papus No me toquen Ha llegado mi momento Ha llegado mi momento ¡No, amigo! Pero ese vino volando Ok, 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 ok ¿Hago este saltote? ¡Vamos! 9, 9, 9 Quiero llegar al 10 ¡No! No me dejaron Es que me la pagan prematuramente, bro No hagan eso, papus ¿Qué hago a fiestas? Bro, ¿cuándo salió esto? ¿Y por qué se mira tan pacífico? Vaya, deja de temblar, bro Me, me, me estresas Me metes en ansiedad, bro A la madre ¿Pero quién se estrelló aquí, bro? ¡Ey! Este huevo, si no estoy mal Da como 100 monedas ¿Y esta puertita cómo abre? Oigan, ¿alguno de ustedes sabe cómo abrir la puerta? A la madre ¡Oh! Creo que ese es uno de los pasajeros que viene aquí A ver Ah, no ¡10 pisos! ¡Vamos! He pisado 10 pisos, bro ¡Qué rico es pisar! 11, 11, 11 ¡Uh! ¡Uh! Parkour, papu ¡Ha llegado mi momento! ¡Todo mi tiempo de entrenamiento ha llegado a esto! ¡Uh! Amigo, este sí está difícil, ¿eh? ¿Qué pasa si solo salto bien alto? ¡Ok! ¡El rojo, el rojo! El de rojo me lo como de A Y ahora es el azul, ¿no? ¡Ok! Que todo mundo puso caras raras cuando dije el de rojo me la como, bro Mi tío no puso esas caras ¡Ey! 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 ¡Sin parar de saltar! ¡Uh! ¡Ok! ¡No, amigo, bro! ¡No terminé el parkour! ¡Ok! ¡Naaa! Este elevador me recuerda al de Dorse Porque aquí puedo comprar cosas también Miren, te puedo comprar un teléfono ¿Para qué sirve? Free iPhone ¡Uh! Lo voy a comprar, bro ¡A la madre! ¡Ey! ¡Ey! Yo no fui, yo solo compré un teléfono ¿Qué pasó ahí afuera? Ok Y ese ruido Dice Llega a la cima Ok Si no estoy mal Aquí tenemos que subir a través de lo que sería esta escalera Y van a caer lo que serían ascensores Así que hay que tener mucho cuidado por donde andamos, ¿eh? Yo creo que ahí va un ascensor Ahí viene, ahí viene Con mucho cuidadito, papu Vamos a irnos por aquí, por el ladito Vamos a subir por acá Esta escalera ¡No! Quiero la roja, quiero la roja Y aquí tengo que hacer un salto Todo milagroso ¡No! ¡Uh! Literalmente casi veo a Diosito ¡Uy, no! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ese ascensor me apachurró las nalgas más planas que... ¡No! Tú ahora mismo sobreviviste 12 pisos ¡Eso es un récord, eh! Lo bueno aquí es que a pesar de que te mueres Básicamente los pisos continúan Así como puedes ver estoy en el piso 12 Y este tipo sigue igual de esquizofrénico, ¿eh? Un corte cabello no te caería mal, papu Atención a todo el personal dentro del ascensor Ten en cuenta Se ha detectado formas de vida biológicas ¡Oh, no, hermano! Toma cualquier acción necesaria para reactivar cualquier dispositivo que encuentres ¡Uy, bro! Me voy a reactivar, pero la depresión ¿Qué es aquí, amigo? What the hell? ¡Ey, ese! ¿Por qué solo tiene un ojo? ¿Y por qué camina como que tuviera que ir al baño, papu? Yo sé que anda surgido, bro Voy a abrir estas puertas de aquí A ver, esta de aquí ¿Esto qué es? ¡Este fue el tipo que se robó, mi amigo, la vez pasada! ¡Oh! Este es como el de Red Light, Green Light de los Squid Games Ok, ahorita puedo... Me detengo Ok, ahorita puedo caminar otra vez ¡Y, y, 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 y! Presiona el generador ¡Eso! Ahora voy a abrir esta puerta de acá A ver... ¡Ábrete, Sésamo! ¡Ábrete, Sésamo! ¿Y ese perrito qué es, amigo? Ok, tal vez si me alejo se aleja de la puerta No, 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 no ¿Cómo le hace para tener balance? Literalmente solo tiene... ¡Ey! Amigo, solo tiene dos piernas y tiene una cabezona enorme Ok, ya activé este generador Ahora... No, no te acerques, bro No te acerques, bro Yo no sabo bien, ¿eh? Yo no sabo bien Déjame paz, por favor Déjame apretarme la bolita, bro Son un total de seis generadores Déjenme agarrar ese huevo para monedas Amigo, pero qué musculoso estás ¡A la madre! ¡Mira cómo salta, bro! Dios mío, ¿a poco eres el Mr. Olimpia, papu? A ver, vamos a ir por acá Vamos a ir por acá ¡Wow! Ok, ya veo, ya veo cómo funciona este juego Y me tengo que esconder para que no me pegue ¡Eh! De puro Roblox, papu Ya les sé a los minijuegos, ¿eh? Corre, corre Antes de que te aplasten Corre, corre Ey, ey No te acerques, tengo COVID Vamos a abrir esta puertita aquí Y ese rojo, bro Corre, 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 corre Y ese azul, bro Corre No, la puerta está cerrada Ok, se abrió la puerta Vamos, 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 vamos Y ese amarillo, bro Ok, ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Uy, no Ok Todo el personal No has podido activar los dispositivos ¡Sí puedo! ¡Confía en mí! ¡Es que nunca confían en mí! Tu presencia no es bienvenida No, no Ven, bien, bien, bien Bienvenida, menó Catorce Oye, bro Se atascó la puerta Ah, ok Advertencia El tarmite se está acercando Busca refugio ¿Qué es un tarmite, bro? Pero yo se lo voy a correr, ¿eh? Yo veo que por aquí me puedo correr bien recio Y por aquí me voy a correr, bro A ver ¡Hola! 15 Uy, amigo Vamos Arranca Arranza Arranza Uy, amigo Miren este bus Atropella a alguien Ey, nadie vio nada, ¿eh? ¡Yipe! ¡A la madre, bro! Tremenda turbulencia, papu ¡Yipe! Sí lo logró, sí lo logró, sí lo logró Uy, amigo Pero casi me quito una vida, ¿eh? ¿Qué es esa carita feliz? A ver Beso, beso Y apapacho, papu Ah, ok ¿Qué es esto? Ah, me bloqueó la visión Soy Francesco Virgolini La máquina más veloz de todo Ok Ey, ey No toque así mi carro Mira que ya me lo bugueó, papu Nah, ya no acelera Ya no tiene turbo No lo logré, papu Soy malo para la conducción Me deberían de revocar Lo que sería mi licencia De conducir, sí o no Hemos llegado al 16 Ok ¿Y aquí qué es? ¡A la madre! ¡Oh, sí sé cuál es este! Este es como el falca Y ya van a ver Que se empieza a caer el pis, amigos Sí Ok Con tal no me caiga, bro Todo sale bien, ¿no? Casi me caigo Cuando es con más personas Esto es más difícil No te va a mentir Casi me caigo Tengo un balance total Sobre mi cuerpo Miren esto, papu Ok, ahí ya no había piso, bro Ahí yo no le puedo hacer nada, ¿eh? Uy, ese diamantito, mi bro No sé para qué servía Pero, ay, Dios Pero bueno, gente Hemos llegado al final del video Si quieren ver más del reggaetrevator Déjenmelo saber en los comentarios Y si llegaron a este punto en el video Comenten qué bonita bolita Y les voy a estar regalando un corazón A los primeros 100 en los comentarios Pero bueno, ahora sí Ya sin nada más que decir Yo soy Omenazo Y nos vemos en la próxima Todo esto pasó en la plataforma morada Link en la descripción